Bueno, precisamente el nombre lo dice. O sea, Evolution es el niño menor, no por eso el más pequeño, de nuestras creaciones de Zona Franca. Y digo nuestras creaciones de Zona Franca porque exclusivamente nos dedicamos a eso. Nosotros no hacemos otra cosa que crear, idear, manejar y hacer crecer Zona Franca bajo el régimen de Zona Franca de Costa Rica. Somos súper especialistas, por eso tal vez es parte del éxito. El talento humano es la base de todas las producciones que hay en el mundo, que se tienen y de todas las actividades. Cuando usted organiza una empresa, organiza ese talento humano. Consigue inversionistas o consigue financiamiento, consigue mercados, estudia productos. Pero la base de toda empresa hace mucho tiempo, sabemos todos los que tenemos que lidiar en estas materias, es el talento humano. El talento desde el más alto hasta el más bajo. A veces la gente cree que el talento más bajo no tiene mucho que aportar, tiene muchísimo que aportar. Sobre todo en la industria médica, donde la limpieza, donde la sanidad, la exactitud, son meridianas. Ese tipo de excelencia, eso es tan especial que tenemos los costarricenses y por eso nos distinguimos. Es lo que hace que nuestro talento humano atraiga a estas empresas. Pero también, estas empresas se quedan con nosotros 20 años, 25, 30, y siguen creciendo. Cuando llegamos a una comunidad, nosotros queremos que la comunidad proteja esos recursos. Nosotros queremos saber que nuestros clientes protegen esos recursos. Nuestras operaciones dentro, en aguas que no son contaminadas, porque la mayoría de las aguas son aguas hervidas corrientes. Las empresas que tienen algún tipo de contaminación, por más mínimo, nosotros les exigimos que tengan una planta de tratamiento propia. La basura, en nuestros proyectos, algunas empresas no tienen basura del todo. No hay nada que va al basurero, todo se recicla, todo. Entonces, todos esos programas que tal vez no son muy conocidos, nosotros los incorporamos a evolución en crecimiento. O sea, todavía más grandes, más fuertes, con mayor envergadura. Y los queremos trasladar a las comunidades. Ya hay una conciencia, Costa Rica esencial, Costa Rica verde, la matriz de energía. Nosotros queremos no solo seguir eso, sino que impulsarlo. Entrarle con novedades que todavía no están, tal vez ni siquiera maduras técnicamente, pero que pronto pueden serlo. El hidrógeno, la energía solar, la limpieza del agua para reutilizar el agua. El crecimiento de todas las plantas endémicas de la zona, de la zona franca. Parques, áreas, riberas de ríos, caminatas.